¡Hola! ¡Miquel, no! ¿Qué es lo que tenemos ahora? ¡Diagonal, chavos! ¡Diagonal! ¡Sale! Vamos a hacer un concurso que hacemos en todas las piñatas, señor. Ok. El de la fuerza. Bueno, ahorita todavía no, porque está todo el virus y entonces todos se manosean después. Pero tienen que jalar la cuerda, la riata de cada lado, ¿ok? El equipo que logre llevar al equipo contrario hacia su lado es el ganador. Son tres puntos, tres puntos. Espérenme tantito, hágase para allá un poquito, jalen un poquito para acá. Háganle caso al señor. Dale, 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 dale. No le jales. Que no le jalen, no le jalen. Muchachos, no le jalen. Ahí está. Perezoso, agárrele ahí. Déjalo, changa. Órale. Quiere estar envidiosa, changa. Ok, ¿estamos listos? El que jale todo el equipo contrario es el primer punto. Ahí va, ahí dice. ¡Una, dos, tres! ¡Vamos! ¡Jálale, Pérez! ¡Ey, no seas abusiva! ¡No le pegues, changa! ¡Fuerte! ¿Quién va a ganar el equipo de la changa o el equipo de Pérez? Está ganando totalmente, está parejo. Están parejos. ¿Va ganando el equipo de Pérez? Está ganando, no se dejan, está ganando. No se aflojan, no aflojan. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, qué feo! ¡Tiempo! ¡Punto para el equipo de la changa! ¡Nuevamente, nuevamente, nuevamente, acomódense. ¡Sale, vámonos! ¡Vamos, nuevamente! ¡Vamos! ¡Es ocho de diez, sale! ¡Ey, ya se acabó! Apenas le está jalando el Pérezoso, señores. ¡Ay, ya les ganaron el primer punto! ¡Ok, acomódense, señores! ¡Ya están listos! ¡Vamos por el segundo punto! ¡El que pierda se picha en los tacos! Señor, es que el árabe y el chicano también corriosos. ¡Qué boleto! También pesados. ¡Bien corriosos! ¡Un poquito más para allá, changa! ¡Ahí va! Aquí, 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 en medio. Y dice... ¡Una, dos, tres! ¡Vamos a ver quién gana! ¡Pérez, dónde? ¡Punto para el Pérez! ¡Bien! Está robada, se llevaron... Chicano se cambió. Chicano, ¿por qué te mueves, Chicano? ¿Es bien chapucero? No, quédense otra vez, nuevamente, sale. Ese no valió, anulado. ¿Por qué haces en shorts, este, Chicano? ¡Vaya! Muy bien. ¿Ya están listos? ¡Pésquense! ¡Listos! ¡Agárrense! ¡Ahí va! ¡Ándale, Pérezoso! ¡Órale! ¡Una, dos, tres! ¡Vamos a ver quién gana! ¡Si el equipo de Pérez a la changa va ganando un punto el equipo de la changa! ¡No se dejen! ¡Ale, ale, ale! ¡Ahí va, ahí va! ¡Y ganó el equipo de la changa! ¡Yupo! ¡Ya perdiste! ¡Eh! ¡Ya perdiste! ¡Eh! ¡Pobres! ¡Déjalo! ¡Está chiquito! Hubiéramos ganado si tuviera Sushi. ¿Qué? ¿Michi? ¿Ganarían ustedes si tuviera Michi? ¡Ah, mira! ¡Déjame confiarlo! ¡Nos vamos! ¡Os Lilajos! ¡S buy 물 pele concernitos!